Zamba, zamba, zamba el palenque, zamba, zamba eh Zamba, zamba, zamba el palenque, zamba, zamba eh Si quieres bailar la cumbia, tienes que moverte bien Si no te dice la gente trampa, ¿tú de dónde es? Zamba, zamba, zamba el panel, que zamba, zamba, eh Zamba, zamba, zamba el panel, que zamba, zamba, eh Oye, bachanguero, el terreno, qué bonito es Baila cumbia, pero el terreno saca a tu mujer Zamba, zamba, zamba el panel, que zamba, zamba, eh Zamba, zamba, zamba el panel, que zamba, zamba, eh Zamba, zamba, zamba el panel, que zamba, zamba, eh Si quieres bailar cumbia, tienes que moverte bien Si no te dice la gente trampa, ¿tú de dónde es? Zamba, zamba, zamba el panel, que zamba, zamba, eh Zamba, zamba, zamba el panel, que zamba, zamba, eh Oye pachanguero este ritmo que bonito es Baila cumbia pero este ritmo saca a tu mujer Samba, samba, samba el palenque, samba, samba, eh 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 Si quieres bailar la cumbia tienes que moverte bien Si no te dicen la gente, caramba, ¿tú de dónde es? Samba, samba, samba el palenque, samba, samba, eh Oye pachanguero este ritmo que bonito es Baila cumbia pero este ritmo saca a tu mujer Samba, samba, samba el palenque, samba, samba, eh 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 Gracias.